que tal gente cómo están muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy les traigo un vídeo distinto un vídeo donde le voy a mostrar un token el token de un proyecto el cual está buscando desarrollar una plataforma de staking y farming y seguramente ustedes se estarán preguntando y qué es el staking o qué es el farming el staking consiste en mantener una cierta cantidad de fondos en tu wallet para respaldar la seguridad y las operaciones de la blockchain cuya red va a validar las operaciones de este modo vas a recibir una recompensa el farming sirve para liquidez al proyecto o vas a prestar tus activos y vas a recibir una comisión esto que le acabo de nombrar forma un ecosistema de fi que quiere decir finanzas descentralizadas son instrumentos de inversión entre distintas personas a través de los famosos smart contracts o los contratos inteligentes que voy a hablar muchas veces y ahora vamos a echarle un vistazo a la página principal de baby yorky lo primero que vamos a encontrar va a ser el contrato recuerden siempre buscar el contrato a través de la página y las redes oficiales del proyecto después tenemos que nos dicen que el contrato está renunciado para los que no saben el contrato renunciado quiere decir que ellos no van a poder cambiar absolutamente nada el contrato que no va a cambiar ni los fees no va a cambiar nada que se va a quedar todo como está en este momento también tienen ama todos los días a las perdón todos los lunes a las 23 horas que son los ama los ama vienen del inglés que significa es mi anything o sea pero también cualquier cosa algo que no todos los proyectos lo tienen esto es muy bueno porque uno puede entrar a una conferencia o hacer preguntas absolutamente de lo que quieran bueno después nos comentan un poco más de que esta moneda no es un meme no es una shitcoin y abajo tenemos tres botones tres botones que nos van a llevar al telegram al pancake swap donde vamos a poder comprar y a charts que quiere decir la página de poco y donde vamos a poder cómo viene evolucionando el precio últimamente y ahora llegamos a una parte muy importante de todo de todo proyecto algo que toda la gente tiene que conocer a la hora de querer invertir algo que se llama a los tokenomics o la economía del toque esto es muy importante conocerlo y ahora van a entender por qué acá nos informan que la liquidez del proyecto está bloqueada al 100% durante dos años esto quiere decir que los desarrolladores ni la gente ni nadie del proyecto va a poder tocar la liquidez si durante dos años después nos dicen que el tema del supli el supli son la cantidad inicial que hubo de tokens fue de 21 billones y ya tienen quemada el 20% nos van a informar el contrato el cual como ya dije está en la parte principal de la página y nos comentan que el 8% de las transacciones en la comisión destinada a marketing y donaciones que el 5% de cada transacción se va a repartir entre todos los holders y que el 3% va a ir para la auto liquidación para tener liquidación a la hora de uno querer vender sus tokens esto que yo le acabo a mostrar es muy muy importante porque esto nos va a indicar cómo están trabajando y cómo quieren seguir trabajando ellos de cara al futuro en el proyecto y abajo vamos poder encontrar una foto de cómo nos dicen o cómo nos muestran que va a quedar la plataforma que están desarrollando con una pequeña leyenda que dice swap staking farming y loterías formas de ganar dinero semanal básicamente abajo está el roadmap todos saben lo que el roadmap que básicamente es como ellos proyectan que va a ir sucediendo los eventos del proyecto valga la redundancia actualmente están en la segunda fase que dice 2.000 holders listado en coin market cap listado en coin gepo coin gecko perdón desarrollo de la plataforma de staking and farming con función de loterías 2.000 seguidores en twitter y 3.000 miembros de instagram también dice alcanzar canales de youtube grandes para que realen de nosotros y vamos a ver en el último paso del roadmap donde dice estamos trabajando en crear un ecosistema que girar en torno a la moneda para darle utilidad real y hacer que suba su precio y el precio del ecosistema para darle el proyecto una perspectiva de futuro real baby yorki no termina el desarrollo de la plataforma de staking y farming ni siquiera cuando esté listado en coin market cap o en algún exchange ahí será verdaderamente el comienzo del camino de ver yorki básicamente como yo les comenté realmente esta plataforma que ellos están buscando desarrollar no va a ser el objetivo final sino va a ser el paso inicial a lo que realmente es el futuro de este proyecto lo voy a hacer ahora es ir a esta página que se llama bscscam para mostrarle otros detalles esta página es muy fiable a la hora de dar información así que nos están diciendo que actualmente el token tiene 2398 holders básicamente los holders son personas que están apostando el proyecto de una forma a muy muy largo plazo lo cual nos quiere decir que mientras más gente haya es porque hay más gente confiando en el proyecto y abajo lo que tenemos es un historial de transacciones y esto no quiere decir que el proyecto actualmente está muy activo que hay mucha gente comprando y vendiendo y miren 8 minutos 12 minutos 30 o sea es constantemente todo el tiempo gente que está comprando y vendiendo sus tokens y la página que sigue sí que es conocida por más de uno se llama poco y acá un poco hoy podemos ver el gráfico del precio y acá vamos a hablar de algo en particular que es el tema de la liquidez usted como puede ver que al costado este número que está acá nos indica la liquidez una liquidez de 51 mil 753 dólares que quiere decir esto que básicamente la plata líquida que hay en el caso que alguien quiere vender son 51 mil dólares un número bastante bastante alto según lo que estuve investigando hace aproximadamente unas tres semanas esto estaba en casi 20 la verdad es que es un número que va creciendo de una manera muy muy alta y esto siempre es muy importante tenerlo en cuenta vamos a ver el precio si con una compresión de 30 minutos podemos ver que claramente va en alza vamos a andar la pantalla porque sea mejor claramente vemos que el precio va en alza más hay que estoy corrigiendo siempre va a corregir el precio en todos lados pero vemos que el precio hasta ahora viene subiendo de una forma muy muy buena y ahora vamos a ver la segunda página donde vamos a encontrar el segundo token de este ecosistema baby jorky que es daddy jorky acá tenemos el contrato oficial de vuelta siempre les voy a decir fíjense el contrato en las páginas oficiales nos dicen que daddy jorky es un token especialmente diseñado para alimentar y fortalecer al pequeño baby jorky porque porque todas aquellas personas que hagan holding en daddy jorky van a obtener un 10% de retribución en baby jorky además podemos hacer stacking también para conseguir baby jorky abajo tenemos los tres botones igual que como en la página de baby jorky donde vamos a ir al grupo de telegram vamos a poder comprar en pancake swap y tenemos la gráfica del precio todo referido a daddy jorky inmediatamente abajo vamos a encontrar los tokenomics de daddy jorky nos dicen que el LP bloqueado es hasta el 2025 el total de suplies de 2.1 billones el número de contrato que ya lo vimos anteriormente nos dicen que se redistribuirá el 10% de cada transacción en baby jorky que el 5% va a ir para marketing y que el 1% va a aportar para la auto liquidez y ahora vamos a hacer el mismo análisis que hicimos con baby jorky vamos a ir en la página de bscscan donde vamos a ver que ya cuenta con 1177 holders un número bastante considerable siendo que este token salió hace apenas cinco días y vamos a ver abajo en las transacciones que la gente literalmente está comprando este toque en cada unos 20 minutos precisamente y no está comprando pocos vamos a pasar a la última página donde vamos a ver el precio el famoso gráfico de daddy jorky vamos a ponerlo en la misma comprensión climante y acá vemos que el precio salió tuvo una una muy fuerte subida y ahora está corrigiendo su precio para nuevamente tomar impulso y empezar a subir en el tema de la liquidez inclusive tiene más liquidez que baby jorky tiene 128 mil dólares actualmente liquidez un número realmente importante para vuelvo a repetir siendo que salió hace apenas cuatro días y ahora lo que yo voy a hacer es enseñarles cómo se compran cualquiera de estos toques yo particularmente voy a comprar baby jorky pero ustedes pueden comprar el que ustedes quieran se hacen de exactamente la misma manera recuerden que puede sacar el contrato de la página de bscscan este está acá o pueden ir a la página y sacar el contrato como voy a hacer yo ahora lo voy a copiar voy a ir a pancake swap y acá en esta parte voy a poner exchange en el caso de que ustedes recién entren y recuerden que tienen que tener conectada su billetera en mi caso estoy usando la billetera de metamask voy a elegir la moneda bnb que es la que voy a comprar y voy a comprar 30 dólares voy a seleccionar máximo y acá donde dice select a currency van a hacer clic y van a copiar la dirección del contrato si ahí le va a salir el símbolo de baby jorky o daddy jorky en el caso de que ustedes van a comprar daddy jorky hacen clic y acá le va a salir un cartel donde usted tiene que poner hay donde usted van a ir acá a esta parte donde están las configuraciones y acá donde dice sleep tolerance lo tienen que cambiar van a poner subir poner 12% si es por una cuestión de que el precio llega a cambiar nos da como una tolerancia que rechace la operación por los dos que no me queremos comprar en mi caso voy a poner 12% porque como es un token que hace muy poco salió tiene fluctuaciones muy grandes para la palabra que se me complica la lengua así que voy a poner 12% en el caso de que no pueda voy a aumentar el número vamos a poner swap vamos a esperar que nos saque este cartel vamos a poner confirm swap y acá nos va a aparecer bueno en este caso nos tiró que vamos a hacer vamos a aumentar ese número vamos a poner 20 y vamos a ver si con 20 ya podemos comprar confirm swap confirm swap y ahora si podemos ustedes no lo están viendo acá porque bueno la billetera de meta más te sale el pop-up al costado donde me sale para pagar para confirmar la compra voy a hacer voy a poner confirmar y acá sale el cartel de que mi transacción ya se ha realizado voy a poner close y ahora seguramente en pantalla yo le voy a estar mostrando como aparecen los baby jorky en mi billetera meta más acá está el cartel de que ya está recibido esto fue todo el vídeo de la review de este proyecto del cual vienes llegar la vez que estoy muy 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 agradecido no lo esperaba sinceramente de decir que no lo esperaba y algo que quiero comentar y esto voy a hacer de una forma totalmente mía recto si ustedes apoyan mucho este vídeo ya sea comentándolo dándole me gusta suscribiéndose también compartiéndolo todas esas cosas yo les prometo que voy a hacer sorteos de tokens ya sea baby jorky o daddy jorky voy a hacer sorteos de 10 dólares si mientras más lo apoyen más sorteo va a ser y quiero recalcar de vuelta esto esto no es parte de el acuerdo que tengo con la gente del proyecto es algo que yo quiero hacer de parte mía porque bueno es para celebrar por así decir lo que es la primera vez que hago un vídeo este tipo así que la verdad es que estoy bastante contento y voy a estar sorteando 10 dólares en tokens para cada ganador así que ya saben gente lo comparten lo comentan le dan me gusta se suscriben y todas esas juegas no soy estar factory y hasta el próximo vídeo chau chau y